Fue aprobado en plenaria por el Consejo Municipal el proyecto que autoriza la modificación del presupuesto del municipio de Cartago correspondiente a la vigencia 2018. Una de las modificaciones más importantes tiene que ver con la incorporación de más de 3.400 millones de pesos para infraestructura, que estaban dentro del rubro Vigencias Futuras y que pasaron a recursos del balance, como lo explica Mónica Guapacha, funcionaria de la Secretaría de Hacienda. Como este proyecto inicialmente correspondía a recursos de vigencias futuras, este proyecto no fue adjudicado al cierre de la vigencia 2017. Por lo tanto, se deben constituir como recursos del balance. Entonces cambia el origen de los recursos porque el rubro se llamaba Vigencias Futuras 2017-2018. Dejan de ser vigencia futura al no haber sido adjudicadas al 31 de diciembre y se convierten en recursos del balance. Este artículo fue votado negativamente por la concejala Janet Quintero al considerar que esos recursos no tenían una destinación específica. Encontramos que se disminuyó del presupuesto un valor aproximado a los 3.400 millones de pesos que iban a ser destinados para la construcción de infraestructura física del municipio. Y estaba estipulada la destinación dentro del presupuesto. Ahora se disminuyen y se incluyen nuevamente, pero no se incluye esa destinación específica de que esos 3.400 millones de pesos sean para la construcción de infraestructura física del municipio. Por ese motivo, yo le sugerí a la plenaria que aprobáramos que fuera específico para que se iban a incluir nuevamente dentro del presupuesto. Hecho que no fue aprobado por la corporación y por tal motivo me vi obligada a votar negativo este artículo. La cabildante cuestionó que tratándose de un proyecto tan importante, no haya estado presente todo el equipo económico del municipio. Para que ellos nos explicaran a la plenaria como tal y a las personas de las barras que nos escuchan, cuáles son esas modificaciones. ¿Por qué? Porque es que en el debate de presupuesto, pues es un debate muy mínimo, es un debate muy reducido, donde solamente asisten los siete concejales que hacen parte de la comisión, pero la comunidad en general se queda sin saber y sin conocer los detalles de qué es lo que se está aprobando en segundo debate. Por ese motivo, le sugerí a la funcionaria encargada del grupo económico que nos diera claridad al respecto. Uno de los votos positivos de la concejala fue el artículo para adicionar más de 2 mil millones de pesos con destino a la financiación del régimen subsidiado de salud. El que tiene que ver con la adición al presupuesto de 2 mil 111 millones de pesos aproximadamente para financiar el régimen subsidiado en la ciudad de Cartago. Nos dieron la respectiva explicación de este recurso, a dónde se iba a destinar y cuál iba a ser el objetivo que se iba a cumplir con este recurso. Por tal motivo, este punto lo voté de manera positiva. En la sesión, la integrante de la bancada del partido de la U pidió también que el proyecto fuera votado artículo por artículo para mayor ilustración de la comunidad. Por ese motivo, el día de hoy propuse que se votara de manera detallada artículo por artículo y que las personas encargadas por parte de la administración municipal de responder con el presupuesto que se aprobó el día de hoy, pues nos dieran las respectivas explicaciones para que haya mayor claridad al respecto y más adelante nosotros podamos hacerle un control político a la ejecución de estos recursos y que realmente se cumpla con el objetivo por el cual se aprobó en el Consejo Municipal.